hola bienvenido a tu canal de modas vídeo todos los días suscríbete activa la campanita para ver más vídeos te traigo blusas sencillas bonitas y muy elegante en el anterior vídeo te subí blusas parecidas a estas pero hoy te las traigo ya con las combinaciones perfectas con las cuales pueden vestirte el día a día los colores a veces nos traen un poquito dolor de cabeza en cuanto a cómo vamos a poner ese color a nosotros no nos gusta o no nos parece pero algo te voy a decir tenemos que ver también el color de nuestra piel para lograr el equilibrio con un color de una blusa así de que tengamos ese máximo cuidado usando siempre nuestra paleta de colores porque esa es la efectividad para lograr que nuestra blusa nuestro pantalón el color quede muy bonito aquí te traigo bastantes modelos bastantes imágenes de referencia con las cuales te puedes ayudar para vestirte el día a día puesto que las blusas vienen a dar un equilibrio a las prendas como shorts faldas y demás piezas que tú tengas es una diversidad puesto que la blusa es lo que más ocupas todos los días las puedes mezclar con pantalón con falda las puedes ocupar para oficina para ir al parque para ir de shopping para en fin para diferentes ocasiones y diferente también la temporada puesto de que a veces está haciendo un poquito de frío tenemos que buscar una blusa en el cual nosotros nos venga veamos siempre elegantes bonitas y atractivas también porque nosotros las mujeres somos así y ya es por naturaleza no es porque coquetería que a veces nosotros nos arreglamos nos gusta ponernos diferentes blusas diferentes modelos pero ya esto es natural de nosotros las mujeres así de que yo espero que te guste este vídeo y siempre siempre chica y chico invitándote a que te suscribas a este canal tiene ya diversidad de moda y puedes escoger la que tú quieras para oficina para como ya te lo repetí así de que yo espero te guste y espero tu súper comentario tú decides estas blusas también te las puedes poner en las flojitas para que no se nos vean esos rollitos que algunas nosotros tenemos y por eso yo a veces yo les pongo blusas grandes también porque este canal no es sólo para la chica flaca es para todas las chicas porque todas tenemos derecho a vestirnos y en el siguiente vídeo yo les voy a subir blusas elegantes bonitas sencillas para mujeres gorditas así de que yo espero que si estás escuchando lo que dice este vídeo estés atenta al siguiente vídeo para recalcarte y algunos consejitos cómo vamos a usar ciertas blusas puesto que todas estas blusas estás viendo en este momento es claro las puede usar una chica gordita pero siempre y cuando estén un poquito flojita para eso debemos de tener cuidado con las tallas así de que en el siguiente vídeo yo les explico cómo es que vamos a usar una blusa de estas mismas que están acá y este y las podamos utilizar en diferentes ocasiones porque todas tenemos derecho a vestirnos todas podemos usar esta clase de blusa todas vamos a trabajar tenemos que vestirnos formales a veces nos sentimos incómoda en la forma como lo vestimos pero en el siguiente vídeo yo te muestro blusas grandes formales para que luzca siempre bonita así de que suscríbete todo es gratis busca tu look anda al ropero haz tu look siéntete segura no importa que veas estos colores en otras personas aplícalos siempre ocupando tu paleta de colores así de que ama la moda viste te bonito se positiva y a vestirte levántate con una sonrisa y arma tu conjunto elegante y sofisticado y solo nos queda recordar que los complementos tienen el poder el potencial de un look cuando digo los complementos me refiero a los accesorios si los escoges como es su debido para esa blusa el equilibrio de una pieza el contraste que hace con la prenda que te tienes que tener ese equilibrio con las rayas también tienes que tener ese cuidado puesto 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 que las rayas y las utilizamos mal vamos a lograr un contraste desfavorecedor para nosotros así de que en este vídeo hay diversidad de blusas como ponértelas con diversidad de prendas así de que yo espero que te guste te suscribas lo compartas y me dejes el súper comentario bendiciones y conmigo será hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video